Que vamos a tenerlo y tira el guapa. Bueno, nada, este es el salón. Este es el sofá que me han dado a los vecinos. He hecho una mensaje más de esta mensaje. Lo que hacéis, ya me la encontré en el contenedor. Aquí él también. Aquí está la cocina. Aquí es donde prego, donde intento hacer lo que pueda. Porque no tengo infeliz, yo ni tengo nada. ¿Usted tiene hijos? Dos. De diez y de ocho años. Yo ahora mismo no estoy cobrando nada. Solamente el tema de lo que es la atención de alimentos de mis hijos. Yo estoy separada desde hace seis años. Yo tengo un problema de servicios sociales. Si yo no tengo un queso para mis hijos, el día de mañana me lo van a necesitar porque el padre de mis hijos me pago en un mes por ciento o quinientos euros un mes. Yo pago trescientos setenta y cinco de alquiler. Estaba pagando hasta trescientos setenta y cinco. Porque las inmobiliarias, por ejemplo, te piden a mal, te piden a malistas, te piden nómina, te piden los rombres sin fondos. Sí, tú los tienes prestados, pero eso es el siguiente. Tú no tienes palabras de cómo has crecido. Entonces yo no estoy trabajando tampoco, yo no tengo trabajo. Intento venderos cosas de pescado, me busco la vida como puedo. Va una vivienda cárita, vamos aquí, vamos allí, hacemos lo que se puede. Porque a mis hijos no les parten de nada. Y yo como madre, lo único que les digo es que yo quiera a mis hijos conmigo. Y yo creo que yo no soy ninguna persona en el sentido de que sea borracha, ni que sea ninguna cualquiera para que yo tenga que darle mis hijos a mis parejas. Que él los puede cuidar de una manera y yo los puedo cuidar de otra, pero yo como madre los coge conmigo. Entonces yo he hecho un año de alquilar aquí, ahora no puedo pagar, me tengo que ir, me voy a otro lado. Claro, ahora no puedo estar aquí, me tengo que ir allí. Yo no puedo estar todos los años cambiando a mi hijo de colegio, cambiándome de situación de domicilio. Mi niño ahora se nace y tiene unas amistades y tiene que cambiar donde se quiere uno. Y hombre, ya estoy un poco cansada en el sentido. Que tenía que dejarla a mi madre a lo mejor en varias ocasiones, porque por el tema de alquiler me he tenido que ir, no he encontrado, no he tenido que dejar a mi madre los niños. Gracias a que, y en casa de mi madre pues claro, no me puedo meter, somos cinco hermanas, tres de ellas estamos allí. Mi madre tiene todavía una menor de edad en su cargo. Tengo una hermana también que se ha separado recientemente, igual que yo. Tengo otra hermana también que está allí, que es mayor de edad, pero es soltera. No tiene ahora mismo recursos, no me distende de mi madre. Mi madre tiene un piso de 55 metros, donde duermen mi padre, mi madre y mis tres hermanas. Como comprenderá, yo no puedo meterme allí con mis hijos. ¿Dónde dormimos? Paso la pensión de alimentos, pero que le explico que con 400 euros que yo cobro, yo pago la riqueza de 375 el recibo y ¿cómo pago? ¿Cómo le doy de comer el resto del mes? Porque yo por lo que me preocupo es por el techo de mis hijos. Yo necesito unos zapatos que tengo que estar pidiéndoles, que gracias a Dios, por parte de las familias del padre, si me apoyan también, más yo también lo que puedo, pero la cosa está sacada a todo el mundo. Y entonces yo la verdad, este mes me lo he pasado fatal y yo he decidido que mis hijos no pasen más necesidades. Me voy a mujeres solidarias, yo no tengo que ir, voy a Cáritas y así andamos tormenteros. Si mi hijo me pide para un lápiz, pues no tengo, espérate que busquen y a veces que no se, que ya no puedo estar así, todo lo mejor. Y tengo un niño de 10 años que ya lo que pide es un cosa de crib, normal. No digo ropa de marca porque no me la puedo permitir, pero si es un niño muy destrozón, cada dos semanas le tengo que comprar un zapato. Mi niña recientemente también le he tenido que poner un corset, o sea, por él era un tapón más bonado que ha podido y pide una serie de ganchos que, hombre, que era que no, hay que comprarle camiseta que no tenían para ponérsela debajo y he tenido que pedirle a la misma ortopedia que me corte un trozo de venda para poderle hacer unas camisetas mientras. Yo creo que es algo triste que me tiene que llevar hacia esas condiciones. Señora del cuarto baño. Este es el cuarto baño. Como verás, faltan cosas por poner. El lavabo, porque me lo ha traído esta tarde un chaval, me lo ha regalado, que no estaba. Esto ahora mismo es donde yo estoy durmiendo. Y mi niña está aquí en casa de mi madre porque yo no me lo puedo traer antes porque yo no le tengo antes los corsones. Ahora mismo una vecina me ha dado también un decho, un tapifré, no me ha podido dar los corsones porque éstas no se se mojaron, todavía no se se mojaron y no hemos podido poderlo utilizar. Entonces también diría que si hay alguien que no quiere ningún mueble o un corsón, lo que hiciera falta, que por favor, que nos ayudara también un poquito, que necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos. Que por favor, que si hoy me está pasando a mí, pero le puede pasar a una hija, a un sobrino, a una prima, que se pongan en la situación. Que lo que queremos es que mis hijos por lo menos puedan estar disfrutando con su madre, igual que disfruta con su padre, pero por lo menos disfruta con su madre. Que el simple hecho de yo estar aquí en esta situación ahora mismo es por yo haber cedido de alguna manera en darle al padre de mis hijos la vivienda que sintiéndonos que íbamos a llegar a un buen acuerdo. Por parte que me ha engañado en parte y claro, ahora la que se tiene que buscar a los papás soy yo, la que lo tiene en fin y soy yo. Pues yo he sido una persona trabajadora y a mí me conoce mucha gente. Vale, yo me llevo 14 años trabajando, que más la gente cuando me vea por eso esperará a lo mejor que yo salga de este medio o alguna se pensará que hago aquí con lo que tengo, que yo no tengo nada, que yo me fui con dos boquitas que alimentar y que lo único que quiero es luchar por mis hijos y quiero estar con mis hijos y que sean hijos conmigo. No quiero otra cosa. Lo único que digo es que yo me veía en la calle, que yo ya no podía pagar este medio alquiler porque yo lo he pasado mal este año, este mes. Y lo único que me dije, ¿y esto? ¿y no puedo pagar mi alquiler? Sí, sí, me meto. Y aquí no me he hecho nadie porque yo lo tengo hecho para mis hijos. Lo único que ocurre es que, claro, lo mío no ha pasado aquí a Sanlúcar, lo mío se ha trasladado a Cádiz, a la Monta Andalucía y, hombre, estoy pasando por un maltraco en el sentido de que mis hijos han tenido que ir al equipo psicosocial para ver si mis niños están bien conmigo, si quieren vivir conmigo. Lo único que ocurre es que, claro, yo lo puedo estar dándole tantos cambios de domicilio. Yo quiero tener ya un domicilio estable para mis hijos. Yo creo que es que mis hijos ya se lo merecen. Llego seis años corriendo de un lado a otro. Y es como yo digo, yo estoy perdiendo lo que es los recuerdos de la infancia de mis hijos. En una casa que es una cosa, en otra de otra. Y hay muchos recuerdos que se me van pasando y los voy olvidando, ¿vale? No se lo olvide a tu madre porque una madre recuerda esas cosas, pero hay recuerdos de mis hijos que me voy olvidando en cada casa que voy andando. Yo no puedo estar así. Yo quiero estar en una casa estable con mis niños. Yo creo que ya ellos se merecen y han sufrido bastante. Y han visto suficiente. Ya creo que es hora de que vivan tranquilos. Nada más que es por ellos. Yo no pido para mí, no los pido para mí, los pido para mis hijos. Yo no quiero, yo no los quiero, los quiero a los de mis hijos. Un trabajo, un trabajo. Un trabajo que me hace parte de un trabajo. 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 Un trabajo